Bueno, pues aquí seguimos con los chicos. Vamos rumbo hacia la cancha. Se le está bien bonito. Y hacen carreras de caballo. Carreras a caballo, eh. Vamos a salir a la cancha. Buscamos puntos ciegos para salir. Yo recuerdo que una vez yo vine a unas carreras de caballos ahí. Yo siempre vengo de madrina. Aquí las hacen siempre. Vos de comadre. Yo a las carreras de carro vine aquí. Ah, sí, solo de... Cuatro por cuatro. Yo vine a las carreras de aviones. Ah, cálmese, piloto. Bien, bien. Miren, él me se bañó, ve. Y usted se bañó también, Josué. Se bañó usted también. Sí. Se cayó. Pero no me mojé la cabeza. Pero no te golpeaste, ¿verdad, viejo? No, pero no me mojé la cabeza. Eso, vámonos, pues. Buscamos puntos ciegos para salir por la cancha. Nomás para que los bichos conozcan. Ay, yo me disculpé. Por tres. Y no nos venimos por la calle porque hay mucha música. Aquí es un pueblo muy... Muy amigable. Muy amigable. Muy amigable. Muy amigable. Muy amigable. Aquí es un pueblo muy musical, niño. Eso, cabal. Orquesta en vivo. Aquí es alegre. Obvio. Feliz siempre. Ahí van las delicias. Ahí todos son aburridos. Música alijería, pero van a reclamar cada vez. En serio. No, ve ahí por mi casa vos todo, todo el reloj. Ella es una que es con unos misicones de rastro. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Vamos a entrar a la cancha. No, yo veo que este Ronald sí es alegre. ¿Por qué es alegre usted, Ronald? Sí, sí, no sé. Porque es más alegre. Y nuestros guardianes no se quedan para ahí. No, sí, pero no es que está tan fácil. Uy, cuidado. Al medio. Igual que yo. Yo solo contenta, pues. Feliz de la vida. ¿Abramos churros, mami? ¿Invitarnos, pues? No se fían, dice. No se tocan a chuchitos. ¿Quieren darles de churros? Lupillo. Lupillo. Aquel es Lupillo. Ajá, y la otra es duquesa. Sí. Ay, qué lindo. Y aquí pasamos a comprar gozolina. ¿Cómo se llamó? Golosina. Les mandé a hacer un banquete, un banco. A todos. Mis chuchitos ya no han cansado, ve. La funny. Sí, me miran bonitos ahí todos. Pueden caras bonitas, pues vamos a tomar una foto. ¿Estás mojada en el culo? Allison. Estoy un montón de hormigas. Dale, pues. Ya. No, no. Ronald. Mojada ya no. Vean, pues. Vamos a la pena. Así que quede. Así son las montañas aquí, viva. Vámonos. 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 Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Llegamos a la cancha. Ah, le picó a esto. Ya casi llegamos. Besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y vamos llegando a la cancha. Ya llegamos ya. Agárralo aquí que está flojo. La sintética. No, de fútbol no. La sintética más allá abajo. Allá abajo está. Cancha grande. Pero le pueden meter uno. ¿Eh? Sí. ¿A dónde? ¿En la sintética? No, aquí. Sí. Está bonito estos lados. Sí. Pero va que esto hace poco no han hecho. Va. Es que. No, hombre. Tiene años de estar ahí. Ah, sí. Es que yo no. Ah, pues para allá más arriba está destapado. Sí. No. Sí. Está cerrado ahora. Solo está una horqueta, le llamo. Sí, porque yo trepaba hasta ahí arriba, mira. Aquí vamos a entrar. Parece que para allá arriba está otro como callejón para el río, ¿sí? Sí. Ajá, sí. Vamos a la entrada de la cancha. Son los muros de la cancha. Deja que quedaron aquí. Dale, pues. Suban, pues. Suban. Dale. Vos ni conocés aquí, babu. No, hombre, yo lo hago el primer día que vengo aquí. Sí. De aquí vivo. Vamos subiendo. Miren las escaleras que hacen aquí. Súper originales. ¿Ya te cansaste? Ya me cansé de andar por ahí y por abajo. Hombre, mija. Todo nice. Subí, pues. Pasá. Paso. Sí, hombre, esta cancha. Aquí llegamos a la cancha ya. Para ese estadio, esta canchita. Aquí venimos todas las tardes a jugar. Miren. Ahí andan unos pájaros. Aquí venimos a jugar todas las tardes. Solo aquí pasamos. Eso sí, tan feo. ¿A qué es esto? Ajá. Yo les voy a comprar una vaciosa voz. A mí, déjame dar las tortes. Aquí están los cipotes. No. ¿Ya andan cansados, pues? Aquí donde hacen ventas. ¿Ya andan cansados? No. No. No andas cansado. ¿No andas cansado? No, quiero bañarme ahorita. Ay, miren a Jamie. Hola. Aquí venimos todas las tardes, pavos. Hola, camarón. Aquí venimos todas las tardes a correr un rato. Porque... ¿Y qué? Y dar solo de aragana se engorda. Súper. Ayer era aquel día. Allá. Y ahí venimos a vender. ¿A dónde? Allá. Ah, sí. Aquí venimos a vender los días domingos. Nosotros comimos. Yo vendí jocotes. Vendí catorce bolas. Ajá. Cabal. Sí, venimos jocotes y agua. Ajá. Aquí hay palos de... ¿Qué son vos? No sé si... No, ahorita no tienen. Son de coquillos. Pero no hay. No tienen agua, pero... Bueno, me imagino que ya los conoces. Palos de mango. Allá hay un palo de mango. Ahorita ya pasó la cosecha de mango, ¿no? Porque esto... Uff. Sí, echan bastantes mango, pa. En la casa todavía hay una gajeta. Aquí hasta se puede dormir un rato uno, ¿no? Sí. Echate una durmia, pues. Sí, para pasar para las fotos. Qué calor ahí. Sí, es bonito aquí. Date una vuelta, gato, pues, y te creo. Ahorita. Dale, pues. Y venís a tener el teléfono vos y yo voy a dar una. Él me... Dale, pues. Hubiéramos traído una pelota. Dale, la recta. Dale, pues. Dale, pues. Uy, chicas, si no puedo, yo me sorprende. Dale, voy yo, pues. Vengan. Grabamos. Ah. Se rompió. Voy a dar una vuelta de gato yo. No me ha rompido nada. Ey, cuidado. Vení, pues. No le pongas el dedo en la cama. Yo le voy a dar para allá. Ahorita, pues. Ahí voy. Mirala, se cayó. Eso. Dale, Rodel, el chatrebo. No, no me quiebro la rabadilla. Seguime. Ya está, piché. Ya está, piché. No me corren. No me firmen. Grabelo. Corre. Corre. Vamos a almorzar nosotros. Mira, sí. Lupe. Dale, voy a dar otra vuelta, pues. Allí ellos están en el desayuno porque no quisieron comer frijoles, dijeron. Ni que fuera. Sí o no que Lupe les ofreció frijoles. Sí, yo les ofrecí frijoles licuados. A mí sí me siguen los perros. Quiero ver. Dani, Lupe. Dale, pues. A mí no me siguen. Allá también vendemos nosotros en aquella galera, ve. Ya no está llamando mi mamá. Vaya, 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 vaya. Vaya, probé. Bueno. Con el pelo de cigüanaba. Eh, que eso no le gusta. Mi mamá dice que va a hacer sopa. Allison, venite para acá, ve, hijo. Todos juntos. Muy cochumba. Vamos a poner la caña. Venga, papi, sienta aquí. Ahora entiendo, Ronald. Los camarógrafos solo nos toca que ver. Nada que le invitan a uno. Ni se salen, nada. ¿Van a comprar unos vacíos? ¿A la Yai, me siguen? Eh, vayan a comprar unos vacíos aquí en una cora, ve. Jaja, será cierto. ¿Y la basura? Recójanla ustedes. Aguárdenla. Yo me la voy a llevar. Eso, así se hace. Ya van aprendiendo a esta gran maestra. No. ¿Ya comió algo? De la explicación, ahí por qué, por qué no se muestran las publicidades nosotros. De la explicación. Es cierto. Hay muchos que dicen que por qué no mostramos las etiquetas de las cosas, que por qué. La sencilla razón es pues porque hay muchos canales que muestran etiquetas o dicen pues se están tomando algo, están ahí. Es porque a veces la compañía de la empresa les paga porque les den la publicidad. Entonces a nosotros ninguna los paga ni nada de eso. Entonces nosotros no podemos darle la publicidad. Eso va. Por eso. Yo los reto. Ya que estamos en el campo, estaban unas 20 sentadillas. Hagámoslas pues. Denle pues. Denle pues. Dame agua. Eso don Francisco. Este video ya va a terminar. ¿Sentadillas? 11 minutos van. Yo no las conozco por sentadillas. ¿En el próximo video? En el próximo video los cipotes van a ser sentadillas. Yo quiero hacerlas también. Pero me toca grabar. Yo estoy bien fictinete. Quiero ver pues. Empiecen. Solo denle una demostración en el otro video. La vamos a hacer todo. Te mojaste el short. Sí, el niño me lo mojó. Como le truenan los pantalones. Crujiente. Ese ronado. Tienes con los pies bien cerrados para que te haga efecto. Ahí está. Oye. Oye. Qué crujiente. Qué crujiente. Esta cancha está bien verdecita. Es que sí cuidamos esta cancha. Mentira. Sí la cuidan. Ah, son las sentadillas. Y nosotros las vamos a hacer. ¿El qué? Miren el cielo. ¿El soltera? Esta es la cancha de fútbol con suelo. Ahí está todo ya. ¿Cuántas para hacer? ¿Mil? No. Pero en el próximo video. Porque este ya va a terminar. Yo quiero hacer también, pero. Ando grabando. Ay, nosotros nos faltan. Ya va de. Ya va de 12. Siéntense allí. Y nosotros regresamos en el próximo video donde los chicos van a hacer 100 sentadillas, dicen. Saludes y bendiciones. Que el señor lo bendiga y lo guarde. Gracias.